Cambiar por esa rolita modificado y aumentado, como no, para que lo disfrute mi compadre Miguel Ángel Díaz, Grupo L5, con sabor a Puebla Vamos a bailar sabrosa esa noche en la guitarrita triste, se llama Y que llore, la guitarra triste, Grupo L5 ¡Suénale bonito! Muchas gracias, las Carolinas Hernández, muchas gracias por la invitación, compadre ¿Hace algo? ¡Ay, nos vemos! La guitarrita triste ¡Háganla que es sabroso! ¡Súbense, sabroso! ¿Cómo se llama, compadre? ¿Cómo se llama? Y que llore, la guitarra triste ¡Solo donde se puede ser exorna! ¡Este acaba! ¡Puebla! ¡Súbenle bonito, bonito, dice! Es la guitarrita triste ¡Y que sueñe sabroso, eh! ¡Solo es para Jaime Lucero, Puebla, Puebla! ¡Es de Venezuela, Periápolis! ¡Para Hermes! ¡Hoy nos hago buena! ¡El llanto de la guitarrita triste! ¡Venga! Tenemos dos motivos para amarnos Tú tienes un pasado y yo Tengo amor para ti Para Hermes Hoy en esa noche nos acompaña, sí señor La famosa Hermes Suena bonito Ahora Mi compadre Miguel Ángel Díaz, grupo de cinco Cú, 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 Cú Connyac ¡Ay, qué vas! ¡No, no, no, sejice! ¡Cómo añade la música! ¡Ajá! ¡Aquí, cabrón! ¡Que sueñe bonito! ¡Venga, qué bonito! ¡Venga, se bonito y sabroso, dice! ... Para Florecita Mendoza Hoy nos acompaña la gente de Chicago Ahí se van a la gente de Chicago Para mi compadre venid por el canal Luna de Jujuy Sí señor Suena bonito Suena bonito Con el sabor Con el sabor sabroso Del innovador del barrio Sí señor Seu Seu Incondicional a lo que es El sonido del barrio El sonido de los sonidos en México Sonido que dice Así es que damos y caballeros Continuamos adelante con más rolitas Porque ya casi nos vamos Y no les decimos si Dios es nuestra próxima de las series Porque Porque Evo